¿Qué es la Universidad de México? 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 Muy, muy tranquila. Estaba con decirte que yo no la llamé. Me dice en el momento, mira, vete porque mataron a Euka. Cuando me dicen eso, ahí sí me quedé como que en shock. Yo no podía creer que era verdad. Estuvimos hablando hace un rato. Le puede pasar a cualquiera, yo no creo que a uno no. Y es fuerte, pero en el momento que me entero de que si es ella, y ahí yo me quedé como en shock, ella que es mi sobrina, corría y me decía, tengo que avisarle a Erika, claro, mi impacto era en cómo decirle a mi hermana, porque era la más nerviosa de todas, era la que nosotros pensábamos que si pasaba algo grave se iba a morir, era algo fuerte, y resulta que en todo esto ha sido la más valiente. La más valiente, yo la admiro por ese lado, porque tiene una fortaleza grandísima. Él venía a un carro, en una de esas, los ladrones, se devuelven y le dicen quieto, lo que dice él. Y que buscó decaerse, pero cuando busca decaerse, en la moto, es cuando los señores le disparan. Claro, el primer disparo, le entra a él y le sale, con la misma la niña lo recibe. ¿Ven? ¿A quién? ¿A quién? En Tora. En Tora. La niña, la niña allí. ¿Qué dolor de dolor? Mi dolor es tan grande, que el odio. Es que ya no importa. Ya no importa si están vivos, si están muertos, si están presos, si no están presos. A mí eso no me va a devolver a mí. No me va a devolver a mí. Sea como sea. Ya me dejaron sin mi hija. Yo trato de no pensar más allá, para no llenarme de hoy. Porque si te voy a decir, no te voy a decir que no, que no. No sé. Si pienso. Si me imagino el momento. Pero hace falta. ¿Por qué? Yo, más que yo, aunque no lo crean, yo la tengo ahí día y noche. Yo estoy sola aquí. Ella me acompaña. Porque está la fortuna. Y una noche me desperté. Se lo dije a ellos. Pero un grito en esta casa, llamando al papá. ¿Qué? Ella. No te iba a dar. Una de las cosas que mi hijo se va del país es porque él un día iba a apretar a comprar algo y por el llanito vienen dos sujetos y le querían robar la moto. Cuando él ve que no tienen pistolas ni nada, si no era de la moto, mira, mira, bájate, bájate, dame la moto. Él logra voltear y no lo ve con pistolas ni nada. Él buscó de devolverse y llegó aquí temblando, llorando y el tercer día me dijo, no, no, no. Vendió su moto, no sé qué, y se fue del país. Porque él me dice, mamá, me da miedo que a mí me pase lo de mi hermano y yo que soy otro. Antes yo me iba a pasar en la calle. Cualquiera dice lo puede decir. Después, que pasó lo que pasó, ya de mi casa no salgo. Sí, él me fue rescatado. Ya por esa parte de mi casa no salgo. Si salgo, salgo con mi mamá, mi papá, mi hermano, mis tíos, cualquiera. En cambio, no, no salgo. No quiero. Ella estaba acostada a mis pies arriba y me estaba grabando los cabellos. Y yo, ay, mamá, hablan de ahí tonterías. Y ella me dice, ay, mamá, yo estoy enamorada. Y ella se para y se me queda viendo así. Yo estoy enamorada. Ay, sí, mamá, ¿de quién? ¿De quién estás enamorada? Tú, cuéntame. De la vida. Y yo, ay, tonta, le dije yo. Y la abracé y le di un mes y la volví a recostar así. Mándale a decir algo. Que la amo. Que la quiero mucho. La quiero tanto. Ellos se lo van a decir. ¿Y eso lo va a decir? Siguiente. Y ya está, te escucharé. A mí te va. Gracias. Gracias.